Hay personas que no tienen nada material pero al mismo tiempo lo tienen todo y digo que todo porque poseen talentos extraordinarios que los hacen únicos. Él es Pedro Antonio Ortega Durán, un habitante de calle que con sus manos hace obras tan hermosas que posarse sobre ellas y no admirarlas significa estar cegado. Esta hermosa escultura fue hecha por Pedro durante varios días en ese árbol seco sin utilizar herramientas costosas, sin necesidad de seguir una foto guía sino con los deseos de mostrarle al mundo que con la imaginación y la motivación todo es posible. Pedro fue un profesor de arte hacía muchos años atrás aunque lamentablemente tuvo que pagar muy caros sus errores. Terminó en la calle y así se le ha pasado los últimos años. Él es muy conocido en el parque las madres en donde justamente está aquella obra de Jesús. Es que es tan impresionante que te provoca mirarla una y otra vez. Ella es María Ponte, una vecina del parque las madres. Dice que conoce a Pedro hace muchos años y le da tristeza verlo así, con su pelo largo, con las uñas desasciadas, con ropa que tiene puesta hace muchos meses, descuidado totalmente y lo más triste sin que nadie le diga un te quiero. Dice que Pedro también fue carpintero hace muchos años en el barrio obrero, en Valledupar. También tuvo familiares que vivían ahí cerca del parque las madres, incluida su mamá. Sin embargo, desde sus 12 años ha vivido solo. Desde la edad de 12 años yo me mantengo solo. ¿Desde los 12? Desde los 12 años, si. Le preguntó acerca de la obra y asegura que para realizar esa escultura tuvo que sacrificarse mucho, ya que la misma la hacía bajo un inclemente sol y eso lo colocaba exhausto. Pocos saben de la vida personal de Pedro, pero pude conocer una anécdota particular de él contada por su amiga Mari y tiene que ver con un gesto que me dejó sin palabras. Es increíble como una persona que no tiene muchas veces que comer, comparta los alimentos que a veces le dan con otros habitantes de calle. Eso habla muy bien de él, aunque esa misma persona con la que había compartido el alimento se le había robado sus únicas tres compañías aquel día, unos cinceles. Pero bueno, pudo recuperarlos. Isa es la radiografía de esta historia, marcada por la vida de un hombre que vive en la calle, que siempre se le ve solo, que de vez en cuando toma sus herramientas y hace esculturas como estas, que te dejan sin aliento. Así que ya sabe, si quiere ver de cerca este Jesucristo, vaya al Parque Las Madres. Allí seguramente se encontrará con Pedro, de quien esperamos siga contando con su talento durante muchos años más y también con amistades como la de María Ponte. Yo particularmente estoy tratando de ayudarlo en ponerlo bien, bien presentado, porque él merece estar bien presentado. Con quien casualmente cumpleaños este domingo 7 de marzo, una fecha que hace 48 primaveras, trajo este mundo a un verdadero artista llamado Pedro Ortega, a quien le decimos, feliz cumpleaños maestro.